Y ahora todo huele y sabe mejor, porque llego a mi vida Hola chicos, bueno como vieron en el título, de hoy seré niñera por segunda vez Gijis Además siendo niñera me pagan un buen sueldo y necesito dinerito para irme de viaje a la playa Así que voy a poner mi carrito super suculento y pondré un título original ya está Ahora si iré a trabajar, espero que esta vez si me paguen XD Bueno XD ya llegué a una vecindad, voy a poner mi cartel super original XD Para dar una publicidad que soy niñera, a ver, si alguien lo mire me contrata oso o si Hola doñita Hola oye chamaca eres niñera Si doñita mi servicio cuesta barato Lo que pasa es que yo ya había contratado una niñera y la niñera era de Estados Unidos Pero resulta que hoy se fue con su novio a una fiesta y me dijo que ya no podrá venir Ahora yo no sé quién podrá cuidar a mi hija, mi hija es demasiado hermosa para esta humanidad Tal vez no te distes cuenta pero somos Kardashian y tenemos mucho dinero Yo puedo ser la niñera de tu hija carita fachera facherita Ay en serio gracias, bueno venga por aquí te mostraré mi mansión En serio me va a contratar Si claro pero con solo una condición pero ya te lo digo cuando lleguemos a mi mansión para personas ricas como yo Ok doñita Este carro es mi Ferrari es uno de mis favoritos entra apúrale Que bonito carro bueno doñita vamos XD Ya llegamos bueno antes que pases tengo que infectararte porque no cualquiera entra a una casa de una celebridad te vacunaré Está bien es un poco raro a mi nunca me han pedido que me vacunaron cuando entra a una casa XD Bueno ahora entra Wow esta casa está grande Mi casa es grande ni tú pudieras comprar una casa como esta para eso tendrías que vender tu pelo Esta casa costó caro la verdad es que no sé como hablan los pobres como tú Bueno ven aquí chamaca Creo que me anda insultando esta señora Ah bueno no importa todo sea para que me pagues idónea y te está bonita su casa Si o ve y o bueno siéntate en mi sillón de diseñador Bueno aquí en la casa y ve ya la primera vez que no puedes tomar fotos si tú haces eso te llevará la policía Mi hija es muy internacional ella se considera una celebridad y es lo que es así que no la tomes foto ni la grites y ya es todo lo que dice mi hija o sea mi bebé entendiste Si entendí doña Bueno la doña se fue a hacer ejercicios afuera así que yo iré arriba a ver a su hija y a ver si quiere ser mi amiga espero Que si espero tener suerte en este trabajo le voy a dar un poco de dulces a ver si le gusta a la niña A despertarse mi hija ¿Quién eres? Soy tu nueva niñera Pero mi mamá no me dijo eso triple A me quieres robar mi belleza guá seguramente eres un periodista mira señora yo soy una celebridad No espera estás mal Entonces porque me miras mucho Que pero no te puedo mirar o que No me puedes mirar tienes que mirar al piso tienes que pagarme 3000 pesos si quieres mirarme guá voy a quejarme como puede ser que una niña como tú me cuide Que pero si ni te hice nada espera Mamá esta mujer suela me gritó me hizo bullying psicológico y además esta mujer suela está loca y además quiere mi belleza Que te hizo o que a mi hija no se le grita escúchame mujer suela mi hija es la reina de esta casa la tratas bien o te mando a saturno Si mami ya me estaba poniendo a llorar Que espera doña yo en ningún momento le insulte a ella más bien su hija me estaba insultando Jaja as mi hija es todo un ángel ella nunca ha hecho un pecado acaso no la miras As no tengo tiempo para hablar con ustedes hija tendrás que perdóname pero es la única niñera que puedo encontrar As me hubiera ido con mi papá a los estados unidos Hija no digas eso pero tengo que irme además no pierdas tu compostura con los pobres tengo que irme al concierto de osuna es tan guapo bye Espere doña a que ahora volverá Llegaré tarde así que no te preocupes cuida bien a mi bebé bye Mira yo seré tu niñera así que podemos ser mejores amigas traje juguetes para que juguemos Jaja estás loca yo tengo 8 años y soy mayor de edad y no tengo tiempo tengo que ir ahorita mismo a comprarme un iphone 13 No eres mayor de edad y ahora yo soy la encargada de tu seguridad y otra cosa con que dinero vas a comprar un iphone 13 Pues con tu dinero No mi hija usted está mal para eso vine aquí a trabajar para ganar dinerito a xdd Que guaa entonces no sirves vete eres una bruja cómprame ahora mi iphone o si no me tiraré del techo Ni se te ocurra tirarte del techo Guaa lo voy a hacer voy a tirarme del techo Que va a hacer esta niña ay dios Mio esta loca quiere tirarse en el techo tengo que ir antes que se tira a xdd Espera mi hija no te me vayas a morir que yo aquí salgo perdiendo a xdd Ay dios mio que hará el mundo sin mi Mírate comprar un chocolate pero bájate de ahí Más te vale que sea cierto ajaja Si si pero bájate de ahí Bueno te salvaste fea No hagas eso de nuevo que hubiera pasado si te hubieras caído me iba a dar un infarto a la Es tu culpa ya vámonos Bueno esta bien pero no hagas eso de nuevo vámonos Si pon un carro que están viendo mis ojos que es eso Ya llegamos entremos ven Bueno ya te puedes ir retírate Muy bien yo iré a comprar el chocolate y tu puedes mirar la tienda si quieres Bueno ya esta ahora iré con la niña xdd Ah quien eres ah Soy el esqueleto sexy y vengo aquí a que me den sus cosas o si no le irá mal Jaja mejor vete que no ves que quiero pasar por ahí y no te voy a dar mis dulces Oye te haces o que dame todos tus cosas y tus pertenencias A ver indígeno como se te ocurre hablar con una mujer como yo o sea una mujer como yo divina preciosa Mejor váyase por donde vino y si quieres dinero róbame o ve a pedir dinero Otras personas estamos muy ocupados por aquí así que vete esqueleto sin pollo Dame ese celular Obvio que no tus manos están cochinas lo van a infectar ¿De donde conseguiste ese celular ahora? Me lo presto el supermercado Niña castrosa ahora si vas a ver Mi celular es mi todo es mi bebé no te lo daré Ah que pasa Que te pasa como puedes tocar a alguien como yo estas enfermo sueltame Ay dios nos quiere secuestrar a Que guaa Ya se que soy demasiado bonita pero porque me secuestras Se van a quedar aquí y ustedes van a hacer comida jajajaja Guaa que es esto el fin del mundo que altezas Bueno me voy jaja serán mis rehenes hasta que venga alguien a salvarles Ay dios mio no puedo creer que esto esta pasando ¿Y tu porque tienes ese celular? No me digas te lo agarrasteis del supermercado Este celular me lo presto el supermercado yo me quiero ir de aquí porque siempre me secuestran Yo se que soy una celebridad y griega lo peor no tengo internet como voy a hablar con mis novios y no tengo internet es lo peor día de mi vida Ay mi hija el internet ya no importa tenemos que escapar de aquí a que hacer un plan Guaa al oración sufro mucho altezas Ay por fin te das cuenta de nuestra situación aleluya Que situación yo ando llorando porque voy a terminar con mi novio porque no le he hablado todo el día y no tengo internet Creo que ya no hay cura para ti bueno no importa ir a ver si esta durmiendo el señor para escapar de aquí te quedas aquí no te muevas de aquí si algo me pasa tu cores no mas no me salves Eso ya se ya vete Creo que nunca va a cambiar bueno voy a ir a ver si esta durmiendo el señor si ya esta durmiendo que bien iré a ver si esta la tarjeta para escaparnos de este lugar voy a agarrar esto y ahora si me voy de aquí Que estas haciendo porque bailas XD Ya tengo internet el esqueleto raro ya pagó su internet por eso estoy haciendo tiktoks estoy grabando videos para ganarle a la charly Bueno vamonos mejor a que irnos a antes que se despierte el chico ese Aquí estan no escapen a a a a Ay virgencita de Guadalupe ya se desperto hay que correr a a a Mi hermoso vestido se va a arruinar a a Ahora resulta que nos hemos perdido a a Hola Buenas tardes Estan mal parecen perdidas quieren ayuda Si estamos perdidos por la culpa de estas ayúdanos a nosotras somos muy pobres inocentes Bueno entonces súbanse Ay no se preocupe nos iremos solas Cállate tu ni tienes dinero yo te mantengo mamita siempre soy buena contigo y me tratas mal ya vas a ver soy tu madre niña Bueno esta bien vengan súbanse Porque dijiste eso Porque no hay que perder la oportunidad jaja Pasen por aquí Muchas gracias por la invitación como se llama Me llamo el Rod Contreras soy un tiktoker Oh my god yo soy una tiktoker En serio que padre como te llamas en tiktok Oye tu me caes muy bien o sea me refiero que me caes así muy bien enamorada tu y yo podríamos ser la pareja del año de tiktok Somos muy bonitos y seremos los dioses Sorrino Que pero porque guau O sea no quiero tener pareja no Pero porque me rompes mi corazón Si bueno iré a dormir A ver me explicas porque hiciste eso ya pareces una niña que una vez cuide no hagas locuras Hazlo odio me rechazó a mi nadie me rechaza ya va a ver ese infeliz Bueno no hagas nada malo te estaré vigilando yo por mientras estaré haciendo una comida para que coman Ya está ya terminé Ayúdame me están secuestrando Ay que está haciendo esta loca dios Mio está secuestrando al chico ese No pensé que iba eso me pasa por no ponerle unos candados en la mano a esa niña y dios Mio tengo que ir corriendo donde está ella pero que nada malo le pase el niño ese aaa Bueno bebé aceptas ser mi esposo Esto no es amor déjeme salir de aquí hay una loca que me está dando yo tengo hijos aaa No digas eso amor Hija no hagas eso por favor no lo hagas él no es el único chico de la tierra hay muchos chicos y quieren estar contigo y son más lindos Mamá yo lo deseo quiero ser feliz con él además tiene dinero Hija pero nosotras también tenemos dinero Que alguien me ayude Él tiene una limusina una casa bien bonita rico yo voy a deshacer de él solo lo quiero por el dinero Que ustedes son locas Bueno tiene dinero está bien hija te puedes casar con él y te doy la bendición Yo salvaré a este niño aaa As está siempre molesta a que hacer algo con ella Si hija hay que venderla Que asco la niñera debería ser mi perro jajaja Que están completamente locas aaa necesitan psiquiatra Además si te vendemos pobre jajaja si quieres puedes ser mi sirviente Yo me voy porque acá hay curas locas enfermas Gua se fue mi oro por la culpa de esta Hija puedes hacerle todo lo que quieres a esa Jajajaja si Ven aquí no muerdo jaja No claro que no señora yo me voy Ustedes están locas vayanse al manicomio entre locas Se entienden ustedes dos yo con su permiso me voy aaa a correr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!